Las primeras vacaciones juntos. El día que dijiste que sí. Cuando tu vida cambió para siempre. Hay momentos que no querés olvidar. Para eso, arma un fotolibro. Es fácil, descargas el software gratuito. Armas las páginas a tu gusto, eligiendo fondos, frases y colores. Pagás online y lo recibís en tu casa. Hacé tu fotolibro con Fábrica de Fotolibros. La mejor tecnología para conservar tus recuerdos.